Voy a charlar con Sandra Larrazábal, que es subdirectora del hospital Eva Perón, obviamente doctora Larrazábal, porque obviamente el operativo de vacunación contra el COVID va a llegar al cerro Champaquín, me refiero a Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarla. Hola Aldo, ¿qué tal? Buen día para vos. Bueno, sí, le escucho perfectamente, doctora. ¿Qué tal Aldo? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, sabemos que van a llegar con la vacunación al cerro Champaquín, cuéntenos un poquito de cómo va a ser ese operativo de vacunación, o cómo fue. Claro. En realidad el operativo se desarrolló en el día de ayer y estaba planificado para la semana pasada, pero por cuestiones climáticas lo pasamos para ayer, que fue un día precioso. Viajamos en el helicóptero de la gobernación. El cerro Champaquín es un lugar que habitualmente es cubierto para la vacunación por la municipalidad de Villa Ayacán. Claro. Pero en esta ocasión, como teníamos que viajar con el freezer por las condiciones de la vacuna, se habilitó el helicóptero de la gobernación y viajamos con la doctora Barbero, que es miembro del programa de inmunizaciones de la provincia, Vanessa, que es la vacunadora de Yacanto, Vanessa Saldanio, y yo que soy la referente de inmunizaciones del departamento de Calombo, y a la vez, como vos dijiste, también soy la subdirectora de la provincia. Doctora, ¿y cuántas personas habitan ahí en esa zona y que fueron vacunadas en total? Nosotros hicimos base en la escuela del Cerro Champaquín, que es la escuela Florentino Meguino, el maestro Esteban Parodi fue quien nos hizo el censo previo, y bueno, de ese censo resultó que teníamos para vacunar, digamos, la vacunación de la provincia, es decir, los grupos priorizados. Sí, sí. No es que se vacunen a todos los pobladores... Ahí tenemos un problemita en la conexión. A ver si lo podemos mejorar, doctora. Entonces vacunamos en total... Sí, ahí se nos interrumpe lamentablemente la comunicación, a ver si la podemos mejorar un poquitito. Bueno, a ver, por favor, corregimos un poquitito. Bueno, lo corrigen. Bueno, a ver, y ya vemos si podemos restablecer este contacto. Es un operativo más que importante, ¿no? Sí, muy importante, tal vez. La gente que está más aislada... La cantidad de gente a lo mejor es muy chica, pero es muy interesante que se llegue a esas zonas, ¿no? Claro, son zonas que a lo mejor estén más abandonadas o más... Y hay un dato importante que me parece que quería preguntar a la doctora ahora, cuando restablezca la comunicación, le voy a hacer la pregunta, es que me parece que los lugareños tienen un poco de temor a que los turistas lleven hacia distintos lugares alguna de las cepas que tenemos dando vuelta. Porque ellos están allí arriba, aislados, con pocas posibilidades de contagiarse entre ellos, porque van a estar inmunizados y sí se cuidan, pero tienen miedo de que al ir una cantidad importante de turistas, como se prevé ahora para Semana Santa, lleven hacia esas zonas que están liberadas el virus, ¿no? Pero bueno, ahí vemos imágenes de lo que ocurrió en el Champaquí. Bueno, ahí la tengo la doctora por otra línea. Doctora, no, le quería preguntar lo siguiente. ¿Hay preocupación de los lugareños por la llegada de turistas y el temor, digamos, de que llegue alguna de las cepas allí arriba? Sí, por supuesto. Justamente esa fue, creo, la motivación principal para ellos de vacunarse, porque obviamente se trata de una comunidad donde no es que va esa gente a vivir permanentemente, ¿no es cierto? Sino que los lugareños son los mismos. Pero ellos tienen mucho temor y de hecho sucedió hace unos días que una persona que estaba allá arriba como turista empezó con síntomas y cuando bajó, bueno, era positivo. Claro. Entonces, sí, claro, se alegraron mucho de que fuéramos con la vacuna. Está bien. Bueno, aprovecho para preguntarle, ¿cómo está la situación abajo, digamos, ahí en la zona de influencia más cercana que tiene el hospital Eva Perón? Bueno, nosotros, el departamento Calamuchita está con un aumento de casos que, bueno, nos tiene preocupados. Estamos intentando concientizar, seguir concientizando a la población como hemos estado todo este último año sobre las medidas de prevención que ya son tan conocidas por todos. Nosotros pasamos en la semana epidemiológica 11, teníamos 74 casos activos y en la semana 12, que culminó el sábado pasado, tuvimos 148. O sea, en una semana duplicamos los casos. Bueno, y ahora van a tener que enfrentar este fin de semana largo, que seguramente, bueno, no, seguramente no, va a haber mucha cantidad de turismo porque las reservas así lo indican. No sé si montarán algún operativo especial, doctora. Sí, estamos, digamos, dispuestos. Nosotros, el hospital ya tiene un entrenamiento importante en atención de turistas, así que, básicamente, hemos reforzado las guardias, sabemos que va a venir mucha gente. Y, bueno, sí, en ese sentido, la idea no es, este... Nosotros no estamos a favor de las restricciones turísticas porque nuestra zona es una zona que vive del turismo. Lo que estamos a favor de la concientización, es decir, el problema no son las actividades, sino la actitud frente a la actividad. Exactamente. Bueno, doctora Larrazaba, le agradezco la gentileza y, bueno, la felicito por esta misión interesante que a mí me haría. Aparte del operativo de traslado, ¿no? Sí. Qué difícil porque hay que trasladarlo... Le hago una pregunta personal. Sí. ¿Tuvo miedo en el helicóptero? No, no, no tuve miedo. Bueno, era la primera vez que viajaba en helicóptero, pero, en realidad, la experiencia fue una experiencia realmente hermosa. Poder contemplar la belleza de la provincia de Córdoba desde el aire es impagable, ¿verdad? Impagable. Y la emoción de también, yo digo, representar al programa de inmunizaciones de la provincia, bueno, las caras fueron las nuestras, pero, en realidad, detrás de nosotros hay todo un programa que llevan muchos años vacunando a la población y ofreciendo su servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, como un orgullo de pertenecer a este equipo. Está bueno. Cuéntenos un detalle porque vemos acá en una foto que llevan ustedes una heladerita que veo que está como enchufada. ¿Esa heladera es el refrigerador para el traslado de las vacunas y que funciona con electricidad? ¿Cómo es? Es un freezer, un freezer móvil, que tiene una batería con una autonomía de cuatro horas y, a la vez, se conecta a la red eléctrica. Ah. Entonces, digamos, la llevamos desde acá. Durante el viaje se mantuvo con la batería y, al llegar allá, lo enchufamos en la red. Claro. Llevaron la cantidad justa de dosis de vacunas que se necesitaba. Sí, claro, para no andar paseando las vacunas por un lado y por el otro. Ya sabíamos que teníamos que llevar esa cantidad. Claro. Así que la heladera volvió vacía. ¿Qué vacunas llevaron, doctora? Llevamos seis dosis de Sputnik, doce de Sinopharm y también aprovechamos para llevar antitetánica y hepatitis B para aquellas personas que no se aplicaban la vacuna del COVID podíamos completar el esquema con esas otras. Ah, qué buenísimo. Bueno, doctora, muchas gracias, felicitaciones por esta misión con éxito y que tengan poco trabajo el fin de semana. Te agradezco mucho la gentileza. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, es la subdirectora del Hospital Regional, Eva Perón, que ya ha quedado chico. Tienen que hacerlo mucho más grande. Hay una obra proyectada. No sé si estará terminada, me olvidé de preguntarle. Pero abastece a todo el departamento de Calamuchita. Queda chico ya. Es un área de infancia grandísimo. Sí, grande, grande. No sabe cómo trabajan, es un hospital muy lindo, muy lindo. Bueno. Pero qué bueno que aprovecharon la volada, también dicha la frase, para antitetánica y hepatitis B. También para la gente de ahí del Champaqui, muy bueno. Está bien. Muy bueno. Bueno, mirá vos, qué lindo el helicóptero, grande. Hermoso, ¿no? Sí, qué esfuerzo que tuvieron que hacer. ¿Es una zona de difícil acceso? No, sí, sí, es una zona. Pero hay una zona de las heladeras. La zona, porque hay una parte que tienen que ir caminando, claro, hasta llegar a la escuela. No sé dónde han bajado, es una zona muy linda. Yo conozco todo por ahí. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y en la jornada también, ¿no? Le mandamos saludos a la familia González que vive ahí, y a la familia Holguín que está en el puesto de Tres Árboles. Sí, qué bueno. Que están ahí siempre, todo el año.